La Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de su rector, Dr. Jesús Madueña Molina, firmó la carta de adhesión al Consorcio de Instituciones de Educación Superior para el Desarrollo Educativo de las Personas Mexicanas en el Exterior, CIESDMECS. Firmamos la adhesión a este consorcio como Universidad Autónoma de Sinaloa en la idea de armar un número de oferta educativa, sumándonos a todas las demás universidades para darla a conocer y que aquellos que estén extranjeros tengan el interés de estudiar alguna de nuestra oferta educativa, no pueda ser. En la ciudad de Puebla se llevó a cabo la presentación del consorcio por parte del secretario de Relaciones Exteriores, Dr. Marcelo Ebrard Casabón, y se contó con la participación del subsecretario de Educación Superior de la SEP, Dr. Luciano Concheiro Borques, y el secretario general ejecutivo de la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, maestro Jaime Valls Esponda. El rector vía telefónica compartió que la UAS es una de las 24 universidades públicas estatales que se suma a esta estrategia para apoyar a los connacionales que se encuentran en el extranjero y que tienen alguna dificultad para acceder a estudios universitarios. Detalló que la UAS ofertará su bachillerato virtual y toda la gama de licenciaturas y posgrados que tiene en esta modalidad. Nos alienta mucho porque sin duda alguna la institución que hoy represento es una institución que tiene mucho compromiso social, tiene mucho significado en el estado de Sinaloa, pero también con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública, podemos incursionar en el ámbito internacional para apoyar a esa gente que lo necesita. El rector en este evento invitó al subsecretario Concheiro y a la directora general de Educación Superior Universitaria e Intercultural, Carmen Rodríguez, a visitar la UAS para que constaten que se encuentra en clases presenciales, que trabaja de manera armónica y que hace el mayor esfuerzo por cumplir con todos los compromisos signados en diciembre. Le hice la invitación para que vea si nos puede dar una conferencia para que nuestros alumnos tengan de primera mano información privilegiada como la que maneja el Secretario de Relaciones Exteriores. Universidad Autónoma de Sinaloa